Bien, ya estamos de vuelta y seguimos con temas de actualidad esta vez. Ayer el Gobierno anunció un nuevo ajuste de 10.000 millones de euros en sanidad y en educación. 7.000 millones corresponderán a sanidad, 3.000 millones a educación. Mariano Rajoy reunió a su equipo económico ayer en la Moncloa junto con la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el ministro de Educación para definir ese plan de reformas para el 2012 y el plan de estabilidad económica 2012-2015. Esta es la crónica de estas nuevas medidas de ajusto del Gobierno. El Gobierno de Rajoy pretende reformar la sanidad y la educación públicas con el objetivo de ahorrar 10.000 millones de euros. Los detalles los conoceremos en dos semanas después del encuentro del Gobierno con los varones del PP previsto para este sábado y de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud fijada para el miércoles de la semana que viene. Pero a través de los ministros de Economía y Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, comenzamos a intuir por dónde van a ir los tiros. Parece que, como adelantaba ayer el ministro de Economía, se está contemplando la posibilidad de introducir la progresividad de pago en la sanidad, cobrándole algunos servicios a las personas con las rentas más elevadas. También sabemos por el ministro de Hacienda que el ajuste en sanidad supondrá 7.000 de los 10.000 millones que pretende ahorrar el Gobierno y que considera necesario redefinir la cartera de servicios básicos sanitarios. En todo caso, todo quedará claro en menos de dos semanas. La pregunta que surge es por qué se nos ha adelantado el recorte en sanidad y educación. Muchos encuentran una explicación en la presión de los mercados, pero el ministro de Economía sostiene que estamos ante una reforma estructural imprescindible que mira más allá de las exigencias concretas de los inversores internacionales. No es algo que se tome en función de situaciones específicas o situaciones excepcionales. Somos perfectamente conscientes de que la reforma de la sanidad y la reforma de la educación son ineludibles. Pero no son ineludibles por ahorrar 10.000 millones de euros. Son ineludibles porque lo que hacen es garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública y la calidad de la educación en el medio y largo plazo. Porque si la intención del Gobierno era tranquilizar a los mercados, su éxito ha sido bastante discutible. Esta mañana los inversores internacionales han recrudecido su acoso contra España, elevando la prima de riesgo hasta los 427 puntos, su máximo desde que Rajoy llegó a la Moncloa. Aunque el ministro de Economía prefiere no dramatizar este tipo de datos económicos, llama a evadirse de lo que sucede en los mercados a corto plazo y a seguir trabajando para confirmar la fiabilidad de la marca España. Bien, de Quinto se hablaba de reformas ineludibles, de que no es un gesto que se ha hecho de cara a los mercados. Primera valoración, con respecto al tema de la sanidad, si queréis, empezamos por ahí, y de la progresividad. La semana pasada habíamos hablado del copago farmacéutico con el vicepresidente del Colegio Médico de La Coruña y él estaba muy por la favor. Caetano, ¿cuál es tu percepción de la posibilidad de que tengamos que pagar en función de la renta? Doco, pago, a miña percepción es que sí o sí. Que sí o sí, que es ineludible, como dice. Sí, absolutamente ineludible. Otra cosa es cómo se va a ir a hacer. Supoño que eso es lo que ni siquiera en estos momentos el gobierno sabe. ¿Por qué nos despachou onte o goberno cun novo recorte de 10.000 millóns a través de unha nota de prensa, por certo? 10.000. 10.000, 10.000 millóns, sí. Falan dos mercados, falan... Onte estaba en Madrid a Troika, o representante de la Troika. O que o que ir a entender que o entende, o que non, pues, está no seu dereito. Pero o FMI, o Banco Central Europeo e a Comisión Europea en sí, teñen unhas instrucciones moi claras. E por moito que esta mesma mañá o ainda gobernador do Banco de España, o inefable mafo, saíra despois de moito tempo de mutismo a decirnos que, bueno, que esto de que estamos en vías de rescate, pues, que é unha temeridade. Bueno, eu creo que, de facto, España está tutelada en estes momentos por Bruselas. E é a única maneira de entender que nos metan, casi de matute, unha nova tesoirada de 10.000 millóns que, por certo, van ir ás costas das autonomías. Eu teño bastante claro. Se empezan a facer evaluación... Son competencias autonómicas, evidentemente, tanto educación como sanidad, con lo cual el gobierno tiene que pactarlo, ¿no? O que ímos é a un adelgazamento da estrutura autonómica clarísimamente. Veremos como se produce o pacto, pero os tempos que corren non son vos para o Estado das autonomías, eso está claro. Tampouco son vos para os petos dos cidadanes. Eu sei que hai moitos, sobre todo os socialistas, que non les gusta hablar do passado. Pero, claro, para entender a situación en a que estamos, hai que saber o que ha pasado estes 8 anos. E estes 8 anos se ha gastado alegremente. Que si, cunetas, aceras, etcétera, etcétera. E o país está fuertemente endeudado. O ano pasado gastou 90 mil euros máis... Perdón, 90 mil millóns de euros máis de lo que ingresou. Hai que pagar este ano 90 mil millóns de euros de intereses. Eu non sei, habrá algúns dirigentes políticos que se pensan que o dinero hai unha máquina, que o gobierno le dá e que salen billetes. Pois non, senyor. Como en cualquier familia, cando tú gastas máis de lo que ingresas, tienes que devolver lo que debes. E neste momento, España tiene unha deuda moi, moi grande e hai que tomar medidas de ajuste. Pero hai que tomar medidas de ajuste por lo que se ha hecho estes 8 anos. Dentro de esas medidas de ajuste, pues, habrá que ver lo que hai que mantener e dejarnos de demagogias. Por exemplo, o tema do copago. A mí me extraña moito a actitud do PSOE neste tema, porque eu estou buscando a hemeroteca e a primeira persoa en España que puso sobre a mesa o tema do copago foi, no 2004, Antonio Castells, concesor de Economía da Generalitat con Maragal. Foi a primeira persoa que o dixo, con términos como que oponerse ao copago é máis propio de unha izquierda de protesta que de unha izquierda con responsabilidade de gobierno. Unha postura que volvió a defender anos máis tarde. É a dizer, que agora Rubalcaba, que Trinidad Jiménez, que todo o mundo se lleve as manos á la cabeza, dixo, pois é un cinismo, porque a primeira persoa, e está nas hemerotecas, que hablou de copago neste país, foi o consellero de Economía de Maragal, máis tarde, consellero de Economía con Montilla. Ben, José Antonio, hoxe pouco, a própria ministra, eu ia dizer ministra, presidenta da Comunidade de Madrid, Esperanza Aguirre, facía alusión, non somente a unhas medidas de ajuste de 10.000 millóns, 7.000 millóns en sanidade, sino do que falaba, era que se teñía que aplicar reformas en cuanto ás prestaciones de ambas competencias, tanto de sanidade como de educación. É a decir, cabe a posibilidad de que non todo sea gratuito, que os recortes van a ir por aí, de que non todo sea gratuito, ademais de que podamos, eventualmente, establecerse un copago según a renta. Sí, eu creo que é evidente, o sea, o apuntaba Tano, eu creo que é irremediable, o sea, a situación actual, o decía también Ana, a situación actual de la economía española é a que é. Unho pode engañarse, pero é a que é. Necesitamos un copago sanitario? Evidentemente, sí. O sea, eu creo que, o hai que hacer algo con a sanidade? Evidentemente, sí. Que defendo eu? Que sea, que esta reforma de la progresividade do pago sea justa, non? O sea, que non pode... Quantas veces pensamos que os que máis tínen, máis paguen. Bueno, pero se que o número lo mantenemos muy alto e o que se vai a recordar é moi pouco. Entón, pode haver a tentación de que o umbral de la progresividade este moi abaixo, que é un sector social moi importante. Entón, a mí eso me preocupa. Lo que decía a presidenta Aguirre, que eu, lo comentaba fora de cámara, eu le tengo simpatía casi sempre. Casi sempre. Alguna veces me cuesta un pouco, non? Por que? Porque, bueno, eu creo que é coherente, ela defende un estado ultraliberal, con o que eu comparto a medias, non todo o que ela dice. E eu creo que o tempo é ver como vamos facendo o que tamén apuntaba e saía un momento e salía a noticia que acompanhaba a introducción deste tema, que é o de que España necesita un conjunto de reformas estructurales serio. Que sucede? Que as reformas estructurales requieren tamén que as reflexiones sean serias. Eu creo que non é serio que, efectivamente, coincidindo con unha visión importante, como a la troika comunitaria, pois justo ayer nos anuncian un plan, nos anuncian un plan un ministro, parece que a seta organización do partido, o Partido Popular medio enmienda a plan ao ministro, logo viene o ministro da agenda que dice bueno, vamos a ver, España necesita unha reforma estructural, é evidente. Non podemos estirar a manga máis do que le hemos estirado já, como apuntaba Ana, e lo que habrá que ver é con que criterios, e eu espero que sean criterios de justicia. É que preocupante que o ministro de Guindos coincido con constela que a sanidade como está non pode, é insustible, non hai máis, e como é insustible temos que afrontar unha solución con criterios serios, e con criterios transparentes, e con criterios de do máximo consenso social posible. Pero que o ministro de Guindos nos diga que, bueno, poderían pagar, podería haber copado para rendas de máis de 100.000 euros. Home, mire, eu non sei por que pon esas rendas, pero o que sabemos a estas alturas é que a rendas de máis de 100.000 euros é menos do 1% dos cotizantes. E iso vai salvar, a mí parece que son ocurrencias que saen. en entrevista, escuchándola entera, que eu la escuché, facía unha reflexión, non estaba dicendo vamos a poner un copado, facía unha reflexión e dicía, vamos a ver, hai un problema, que facemos? Estaba facendo unha reflexión e dicendo, a partir de un determinado nivel de renda, a lo mejor hai que planteárselo. A mi lo que me sorprende é que Rubalcaba, que sempre está dicendo que paguen los ricos, que pongan impuestos para que paguen los ricos, e cando se fala de progresividade, proteste. De hecho, el propio Borrell ha dicho que le llamaba la atención e que sentía pena que medidas como la de recortar el sueldo de los banqueros lo haya tomado un gobierno del Partido Popular e non lo hayan hecho los autoritarios. Bueno, Ana, pero nos estamos yendo, perdón, eu estou escutando atentamente que el goberna agora é a Rajoy de Guindos, unha medida de progresividade, que paguen máis los que máis tienen. Pero Ana, me parece que tú estás yendo ahora o que llevo tan cara a Borrell, Rubalcaba, e isto, me parece que é unha defensa un pouco das políticas que está tomando ahora o PP por la situación en que se topa e non se topa. Pero si vamos a eso, eu sí que pediría que os políticos les pediría, desde aquí, unha plataforma máis de comunicación, que non nos mentiran aos cidadanes. E eu, o que se vexo... Yo creo que non está mentindo. Yo creo que ao contrario, que non ha mentido ha sido el PSOE ocultando las cifras de CICI, que ha mentido a los españoles e ha mentido a la Unión Europea. ¿Por qué Europa non nos cree? Porque le han engañado. Non nos han engañado a todo o país e a todas as autoridades europeas. Eu creo que a maior mentira destes ocho años de las cuentas non existe. Eu creo que ao contrario, o nuevo gobierno está dicendo a la verdad. Non son oito anos de goberno socialismo serían sete e pico. Non chegan aos oito, que ese tamén é outro discurso, hasta no que se está mentindo. Pero eu, que non estou para defender nin ao PSOE nin ao PP, o único que se digo, sí que creo, que sistemáticamente, distinto de ti, Ana, que os políticos parece que teñen a máxima de engañar a cidadanía, de non contar as cousas como realmente son. Eu creo que non todo o mundo é igual. Precisamente, a Mariano Rafa e a muchos que le critican que advierta de la gravedad de la situación. Eu creo que non está mentindo. Pero a gravedad de situación, Ana, incluso iríamos por aí, e nos estamos indo do debate de si copago sí ou copago no. Hai que enlle chama repago e tamén é aceptable, por exemplo, a postura de Izquierda Unida, porque de algún xeito paga dos veces. Efectivamente, por o que tú tributas de impostos, que se supón a donde se chegou este Estado era de unha sanidade gratuita, universal, e a educación tamén gratuita. Si empezamos a remontarnos atrás, habería, incluso, cando tú mencionas de que o primeiro político que lle escuitaches falar é Castel, se eu non ponlle en redito as túas fontes de información, pero a mí me sona, no, no, pero é que moito antes, é dicir, a mí me sona que xa na década dos 90... Hombre, o informe de Abrir Martorell, hai o informe de Abrir Martorell sobre a viabilidade do sistema, pero que en el Consejo de Política no nos díamos, Ana, con fadra, se non tenemos más cosas. Na década dos 90, o que xe iba a dicir, había políticos que sostiñan e falaban entre bastidores de que podía haber incluso un copago. Si mencionas a Castel, hai que lembrar, a Celia Villalobos que lanzaras, creo que todos lembramos, un globo sonda que despois se retractou de si se iría a copago. Pero Castel lo dejo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Non lo dijo en unha entrevista, lo propuso. Pero non fai falta irse a políticos, é dicir, si falamos de xentes da sanidade, que traballan na sanidade, levanlo, decindo, advertindo, de fai moitísimos anos. E se entramos no tema de endeudamento que hai, tamén poderíamos faler de como se fan os presupostos, e de si os presupostos que estaban destinados, os presupostos que se aproban, é dicir, no Congreso dos Diputados, e como xendía as transferencias de fai moitísimos anos, valga a redundancia, están transferidas as comunidades autónomas, pois o mellor, as cantidades que se destinaban a partida de sanidade non eran as suficientes. Non son finalistas as cantidades que se transfieren ás comunidades autónomas. José Antonio, me gustaría que nos centráramos en el tema de la progresividad, porque el copago lo hemos tratado en numerables ocasiones en esta mesa, pero, bueno, insisto, por dónde se van a recortar esos 7.000 millones, lo vamos a saber oficialmente dentro de dos semanas, que é o plazo que ha dado el gobierno para presentar esa reforma de sanidade. Eu creo que non será fácil, eu creo que o gobierno se ha tentado a trabajar na primeira linha de defensa, de dónde podemos ahorrar dinero, supongo que ahí salen la central de compras, ahí sale la posibilidad de non subvencionar aquellos tratamientos que non son generalistas, que non son intervenciones que ponen en riesgo a la salud ou que sean para recuperar a la salud, por ejemplo, las terapias genéticas, las terapias de cambio de sexo, en fin, intentar ahorrar por esa vía, ahí se llega a 7.000 millones, non lo creo. Por dónde se puede seguir recortando, supongo que será el estatuto del personal, vamos a ver, será menos médicos en las guardias, no cubrir las vacantes, intentar optimizar las plantas de los hospitales, que a veces se puede hacer con buena gestión, yo entiendo que el gobierno está buscando qué puede hacer para gestionando mejor ahorrar, a mí no me salen 7.000 millones, vamos a tener que perder calidad, es que necesariamente eso es el problema, necesariamente, porque evidente que hay que redimensionar la sanidad e racionalizala, a mí parece evidente de todo, pero en la situación en la que estamos, quitar en gran parte todos los ciudadanos, porque todo que es público, a veces es gratuito, como decimos, se abusa de él, e eu sí que creo que neso tamén sujace, es decir, o problema do mal uso da sanidad, entón, eu, por exemplo, sí que sostenho, defendo, contestando a tua pregunta, Carla, máis la da situación na que están as finanzas do Estado, pois o mellor un copago, como existe na mayoría dos países dos nos entornos, dos países occidentais, é un elemento disuasorio para aquelas persoas que abusan, e máis, hoxendía en España, os profesionais da sanidade, que eu penso que son unos magníficos profesionais que le dedican, que é unha profesión tremendamente vocacional e con un gran esforzo, moitas veces vemos como hai amenazas e incluso agresiosos propios profesionais, ou xente que chega a urxencias, eu tuve que acudir fai un mes ou así por un golpe tremendo na cabeza que sangraba moitísimo acudir a urxencias, e vin como había xente que inmediatamente está protestando porque parece que non os atenden nun plazo rápido. Eu sí que diría que as persoas que teñen un problema económico grave teñen a sanidade absolutamente gratuita, pero outros, por exemplo, en Francia, que temos aí ao lado, un cidad... Bueno, eso é o que se está aplicando en Portugal, é a dizer, en Portugal, ni os niños menores de 14 anos, ni as madres embarazadas, ni os sectores con escasos recursos pagan nada. Eso se dá por descontado, que se se aplica algún tipo de copago se implantarán ese tipo de medidas, creo yo, me parece elemental, ahora, está por ver que el tema de la propuesta de De Guindos o la reflexión que ha hecho De Guindos acerca de que paguen los que más tienen y a partir de 100.000 euros, primero, sea eficaz, segundo, sea justo, porque, bueno, pues esa gente que tiene unos ingresos de 100.000 euros son los que mal que mal están pagando a lo mejor buena parte de la sanidad pública, o no. Sí, sí, están pagando el 40%, el 40% de esos 100.000 euros va destinado prácticamente a impuestos. Yo coincido con lo que decía Ana, antes Ana decía, yo creo que es así, o sea, el ministro Guindos sugiere una cifra con sentido común y yo creo que es muy loable, como podría haber dicho otra probablemente, yo creo que alguien que dice 100.000 habrá que bajarla, por lo que decía el 1% está en el sumbral de riqueza y yo solo planteo una duda. Bueno, un 1% que se conozca, que se conozca. es que esta es una decisión que no toma el gobierno sino que se toma en el Consejo de Comunidades Autónomas. Tienen que reunirse todas las Comunidades Autónomas y todo. Entonces, él puede hacer unas indicaciones pero son las Comunidades Autónomas las que tienen que tomar la decisión. Pero yo creo que es importante una cosa, que hablemos de la sanidad que tenemos en España. La sanidad en España es extraordinaria, tiene los mejores servicios y los tratamientos médicos son muy caros, los tratamientos oncológicos tienen gastos millonarios. Estamos viendo en países como en Estados Unidos que ahora hay un fuerte debate sanitario donde miles de personas se mueren al año porque no tienen dinero para tener un tratamiento médico. Es que no queremos un sistema como americano. Por eso, por eso mismo, como no lo queremos garanticemos esa sanidad pública recortando lo mejor en algunas cosas. Bueno, y que los medicamentos pues que a lo mejor tengan que pagarlo determinado. Dos minutos por favor para educación porque es otro apartado que me parece importante. Hace unas horas Esperanza Aguirre insinuaba dos cosas que son muy destacables. Por una parte los posibles recortes en educación, es decir, que no toda la educación sea gratuita. Ella hacía referencia que la Constitución decía que la educación era gratuita hasta los 16 años, o sea, la educación obligatoria, por lo tanto, y si no, la posibilidad de que el bachillerato o que la propia FP ya no lo fuese, ya no fuese gratuita. Me gustaría un comentario sobre eso y luego me gustaría otro comentario sobre una propuesta que le ha hecho a Mariano Rajoy y que evidentemente será titular de todas las portadas mañana y es que las tres grandes competencias de las autonomías devuelvan, sean devueltas al Estado, ¿no? Educación, justicia y sanidad, ¿no? Como una forma de... Hay que pechar estes chiringuitos que las autonomías son chiringuitos que están matando o país. Eu estou con Caetano, me parece, cando escutei hoxe as declaraciones de Esperanza Aguirre, a mí no me fixeron ninguna gracia a diferencia de que a Constela lle faiguen ocasións, porque para eso modifiquemos... Non es a reflexión da presidenta. Modifiquemos a Constitución, desaparece o Estado das Autonomías, como dice, porque non é de recibo as declaraciones que dixo hoxe e incluso dixo máis. Que se podían recortar competencias ás autonomías por un lado e devolverles ás goberno central, como tú moi ben dices, Carla, esas nuestras grandes áreas e outras devolverles aos concellos. Co Calel había pensado durante moito tempo que desexeito se aforraban en conductores, en xefes de protocolo, en cosas vellas e que al mes tiña un cálculo que se aforraban 48 mil millones de euros. De pensar eso, eu diría allí, señora Aguirre, pode usted empezar a cortar en conductores porque se in Baisronxe ela ten, se non estou mal informado, tres conductores, ou mellor non necesita tres conductores, como, por exemplo, ela tamén tuvo que isto non saliu á luz pública, pero tiña dousa, discando toda a polémica dos coches oficiales e demais, e rapidamente dixo que se guardaron unha. Entón, me parece, e o que dixía antes, Ana, me parece que hai tanta demagogia por parte de un número grandísimo de políticos que eu, como ciudadán, como ciudadán que paga os seus impostos, que esta misma maña estuve na agencia tributaria que reclaman mil cincuenta e dos euros, non sei por donde, nin de donde, é certo, pero me resulta sangrante porque nunca actúen ánimo de Fraudatón, de Fraudatón, pero me parece triste, pero me parece triste que sí. É una racionalización administrativa, é a dizer, evitar que hai cuatro administraciónes que facen o mesmo, que iso é outra cosa. Lo que ha dicho Esperanza Aguirre de devolver competencias, é a opinión de Esperanza Aguirre, pero eu non he escuchado a ningún otro presidente autonómico dicir o mesmo, pero é a presidenta da Comunidad de Madrid, é a Esperanza Aguirre, non é a destining euros, non é a destining euros, Esperanza Aguirre, claro, pero é unha presidenta máis de 17, é unha presidenta máis de 17. Un membro do club de varóns do Partido Popular. Que se reúnen, un momento, é a idea de racionalizar competencias, é a dizer, eu creo que non tiene sentido esa cualplica non de competencias, que haña entidades locales, autónomáticas. O futuro de España vai polo federal, o que non quer ir a ver iso, está non seu direito a non querer verlo, pero o futuro de España vai polo federal, nunca vai pola recentralización, nunca poderá ir polo aí, porque senón España deseará de ser España tal como entendemos. non le he ouído a nadie máis que quiera devolver competencias, non le he escuchado ningún outro presidente autonómico decir eso. O que escoitamos un intento de demonización das autonomías que a mí me parece que vai moi mal dirigido. Bueno, nos queda moi poquito... É non só por parte do Partido Popular, por favor. Caetano, nos hemos... nos hemos ya pasado de tiempo y me gustaría seguir con un último tema que me gustaría comentar. De todas maneras, este sábado, Mariano Rajoy ha convocado a los varones de las comunidades autónomas, a los presidentes de las comunidades autónomas. Me imagino que de ahí saldrán declaraciones importantes, lo veremos, lo analizaremos el próximo martes. Ayer, una multitud de periodistas se conglomeraba en la sala de prensa del Ayuntamiento de Santiago ante la comparecencia de Gerardo Conde Roa. El alcalde compostelano ha asegurado que no ha cometido ningún delito ante Hacienda y que, por tanto, no piensa dimitir. Este es el informe de esa maratoniana rueda de prensa. El alcalde santiagués compareció ayer ante la prensa para dar explicaciones sobre la denuncia de la Fiscalía por fraude a Hacienda. Gerardo Conde Roa no dimitirá de su cargo y negó haber cometido un delito, aunque reconoció la existencia de la deuda. Yo no he defraudado a la Hacienda Pública. He estado siempre a disposición de la inspección tributaria. He pedido que se me diese plazos para pagar la misma y, desde luego, que soy muy consciente de que la tengo que pagar. La cantidad pendiente de pago a la agencia tributaria es de 291.000 euros por el IVA de la venta de una promoción de viviendas construidas por su promotora Gesslander, una cantidad aceptada por Conde Roa con la firma de un documento de conformidad antes de que la denuncia fuera admitida a trámite. Que durante todo este proceso inspector que ha durado ocho o nueve meses he intentado en reiteradas ocasiones pagar a Hacienda y que se me dijo que no, que había que esperar a que finalizasen las actuaciones inspectoras. El alcalde compostelano no escondió su sorpresa por el comportamiento de Hacienda y no descarta que exista algo detrás de la denuncia de la Fiscalía. Aquí hay algo. Aquí hay bueno, una digestión que pesada, que de momento bueno, pues estamos tomándonos un poco de nos estamos tomando un poco de sal de frutas, pero bueno, esto saldrá. Yo creo que hay algo más. Conde Roa aseguró que dio explicaciones a su partido además del presidente de la Junta. He hablado con el presidente de la Junta de acuerdo y ha sido una conversación cordial y correcta. El regidor tendrá que comparecer ante el juez el próximo jueves 12 de abril a las 12 del mediodía para dar cuenta de los cargos de los que se le acusa. Bueno, brevemente una valoración que ha estado. Tú has seguido me imagino la comparecencia de Gerardo Conde Roa. ¿Qué te ha parecido? Bueno, Gerardo Conde Roa ya lo dice él, son como José Tomás. Está bien, está bien, o José Tomás levou moitas cornadas e estivo a piques de morrer varias veces. Do último que nos dixo que no me quedara con a conversa con o presidente Feijó, a lectura é clara. Cando unha conversación con un presidente correlixionario cordial e correcta, bueno, ahí dá-me impresión de que hubo máis que palabras. Además, eu creo que a política do presidente Feijó nisto é moi clara e a mín pareceme, digo, nisto, moi acertada. Un un gestor, un gobernante pode meter a pata, nunca pode meter a man. Si a un cidadán a un cidadán norteamericano, a un cidadán británico, a un cidadán finlandés, norvegués, francés e contamos a película do que ocurrió co señor Conde Roa, dai un patatús directamente. Eu creo que a Omar ten o señor Rodrigo Mourullo que seguramente nos fará aí exercicios de alta abogacía e o señor Conde Roa se irá dando palmas dos tribunais, seguramente, pero a política e a relación cos cidadáns non é só os tribunais. Hai unha ética política que hai que manter, e, desde logo, hai unha ética democrática que, insisto, en aquel país democrático do mundo é imposible de entender que unha vez que che pasa isto, seguramente se xa unha desgrazo que che pasou o señor Conde Roa, pero unha vez que che pasa isto, o primero que te has que fazer é irte para casa, é defenderte, pero irte para casa. José Manuel, brevemente, por favor. Bueno, que eu compartindo todo o que acaba de dicir Caetano, sí que diría, e pedindolle, un cargo público debe ter un comportamento, debe selle exigir un comportamento ético, e dicir, máis alá, da ética tamén ten que estar a estética, pero é verdade, pero é verdade que o millor, e habría que conhecer a fondo, o que é dixo, de ser certo, que ten unha deuda de 291 mil euros en IVA, si el pide unha prazamento, bueno, pois, si non yo conceden, sí que teria que pagarlo, teria que abonarlo, como calquero outro cidadán, e inmediatamente, agora, ben, si el sostén que os inspectores tributarios lle dicen que hai que esperar a que remate, bueno, hai unhos prazos e demais, entón, aí, non sei, o problema é que un señor pagaron un IVA que el non ingresou en facenda, é o gran problema. Non, pero vamos a ver, Caetano, moitas veces, claro, tú sabes que o IVA, en un momento de grandes dificultades, de liquidez, de tal, podes pedir un aprazamento, que difícilmente xo vai a conceder a xencia tributaria, eu acabo de decir, que a mín hoxe estuve en facenda porque me pagaban mil euros dunha complementaria que tal, que non, falando con cinco funcionarios, os cinco funcionarios me daban a razón, falábamos da amnistía fiscal, outra das medidas estrelas que apareceu últimamente por aí e decían que parecía un cachondeo, pero quero decir, tamén o millor a presunción de inocencia, sobre todo neste caso, que parece que da cara, que dice que el pide un aprazamento e que pide unha moratoria e que lle dicen que sexa bueno, non sei, non é éticamente desde logo non é aceptable, estéticamente non é aceptable. De todas formas, cando dices que un noruego, un finlandés, un inglés se sorprendería de isto, yo creo que lo que máis escucha, hasta un húngaro, lo que se quedaría todavía máis atónito é que a persona que se coloca delante de la pancarta pidiendo a la domisión de Conde de Roa sea un señor que pidió unha licencia municipal para cambiar unha texas de su casa pagou 80 euros por esa licencia municipal e hizo unha rehabilitación millonaria defraudando miles de euros e esa é a persona que se pone a la cabeza de la manifestación. Ese está moi mal, non falo de política. E esa mesma persona tiene un alcalde de su partido que é o alcalde de Lugo que está imputado non por algo que hizo antes de dedicarse á política, sino que está imputado por unha licencia que se concedió en ese ayuntamiento. Entón, que salga dicendo que Conde de Roa supone unha imagen dañina de Santiago e Orozco, entón, que supone. Pero tú dices, si hai que ser coherentes, non podes ponerte á la cabeza de la manifestación e pedir la dimisión de Conde de Roa cando tú, en tu ayuntamiento, has reconstruído tu casa sin pedir la licencia para iso e desfueglas de ruido unha parte de... Ana, pero es por eso, pero yo simplemente estoy diciendo que si se quedaría y tú más. No, simplemente estoy diciendo la coherencia. Estoy defendiendo la coherencia. Tú no puedes pedir la dimisión de alguien cuando tú, en tu ayuntamiento, has pedido unha licencia por 80 euros para retejar unha casa e la has reconstruído por completo. Non podes salir de la dimisión. José Antonio, estamos ya, Ana, perdón, estamos moi pasados de tiempo. Una última valoración. José Antonio, por favor. Lo que hago é una declaración de afecto. Yo le tengo un gran afecto a Gerardo e le deseo solo lo mejor. Junto a esto, hago unha reflexión que é a siguiente. É verdad que en unha situación de crisis como a que vivimos actualmente, se unha se dedica ao mundo á empresa, esto é cotidiano, lamentablemente. Cobras un IVA guenero, lo tienes que pagar en marzo, pero ya el banco se ha quedado con el IVA porque quería cobrarte unha deuda que tenías con el proveedor de los ladrillos. Entón, situación de crisis, unha tiene unha empresa, a empresa quiebra, non tengo manera de pagar, reconozco que tengo unha deuda. Esto non ha salido porque ha descubierto la deuda, el mesmo reconoce que existía. Otra cosa distinta que yo planteo é qué va a poder pasar. Que, efectivamente, no paga el impuesto de circulación de vehículos en Santiago. Puede Ale decir que non lo pago porque, bueno, mire usted, non tengo dinero, non? Le pondre alguna lista de señores a embargar. ¿Qué pode pasar con Gerardo? Eu só le deseo lo mejor, espero que lo pueda aclarar, espero que pueda continuar as gerción de alcalde, que eu creo que lo está haciendo bien, pero tengo mis serias dudas de que esto sea así. Bueno, señores, no tenemos realmente más tiempo, seguiremos pendiente, el alcalde de Santiago tiene que declarar el jueves, creo, ante el juez, veremos lo que pasa, veremos también en la próxima semana el resultado de esa reunión de Mariano Rajoy con los presidentes autonómicos y esa posible reforma de la administración pública. Muchísimas gracias Caetano por tu presencia, como siempre, Ana, gracias, buenas noches, Mirachantres, muchas gracias, José Antonio, gracias una vez más y a todos ustedes muchísimas gracias, yo les espero este jueves con el debate de diputados de la Cámara Autonómica, hasta entonces sean muy felices y muy buenas noches. Chau.